carburada o de inyección que empiece el debate así es pequeños o manillos me encuentro nuevamente en itálica giro veneli de la minerva y vamos a platicar en esta ocasión con dos expertos en la materia dos expertos que nos van a dar su punto de vista y para eso estamos llegando aquí a la agencia vamos a pasar y ya sabemos que tenemos puedes venir y pedir tu descuento de mal bicho oficial y es momento de ver y averiguar que se van a enfrentar cara a cara nada más y nada menos que estas dos poderosas giro carburada giro de inyección electrónica pero qué diferencias podemos encontrar yo digo que ninguna pero mira dos poderosos expertos que voy a saludar en esta ocasión puño de expertos me van a decir que prefieren carburada o de inyección electrónica una yo digo que no hay ninguna diferencia en estas dos motos más que el color y no hay ninguna diferencia en motor no hay ninguna diferencia en caballos de fuerza pero sabemos que entre carburada y de inyección electrónica si encontramos ciertas diferencias pero nos mandaron bueno dos válvulas no hay cuatro válvulas las dos son radiador por aceite lo único que encontramos es el comalito diferente mira chécate este comalito de la carburada al comalito de inyección electrónica es lo único que le veo diferente pero de ahí en más si viste el vídeo anterior si no lo viste pausale y ve a verlo chécate que son iguales son idénticas tú que prefieres carburada o inyección electrónica y para eso vamos a entrar en debate con estos dos vatos la neta compa yo me iría dependiendo el tipo de terreno pero son 14 mil pesos que es más cara o más barata en estas dos motos pero bueno quien quiere ver primero su opinión en qué se llevaría y por qué en este en este segmento o en este caso por mi experiencia personal con las motos yo sí me iría por la inyección electrónica creo que en cuestión de prestaciones funcionamiento la efectividad de la moto puede ser aún mayor con el inyector que con el carburador o sea y puntualizando más que nada el rendimiento del combustible más que nada si se va a usar en ciudad si vas a hacer viajes en carretera realmente como tú lo dices ya no se percibe una gran diferencia entre caballos de fuerza y puedes sacrificar un poquito el hecho de la potencia a la hora de los rebases que si te lo da un carburador por algo que sea más efectivo a lo mejor que es más kilómetros por litro está hablando de viajes en carretera porque es una moto que funciona muy muy bien como un otro de ciudad está muy sobrada para la ciudad trae trae buen manejo es una moto muy ágil y que por el cilindraje y el sistema enfriamiento que tiene pues también te da para viajar no sé yo si miré a la playa en esta moto se me ha ido en motos más chicas a la playa entonces esta la verdad es que está está excelente que tenga inyección de gasolina pues eso es un plus para mí esto no la neta que chido porque se ve que tiene la actitud ya habló de algo muy importante ruta larga en una moto que anteriormente tenía las deficiencias de que se desvielaba que porque el radiador y que no sé qué pero eso ya quedó en el pasado y qué opinas carburada o de misión electrónica primera yo bueno en un caso hasta ahorita yo me voy más todavía por la carburada este más que nada por el hecho de que si tiene mejores prestaciones pues solamente por el tema de la automización de la gasolina la fuente de hecho pero estamos realmente comparando que por ejemplo si la carga de 33 kilómetros por litro sólo serían no sé dos a tres kilómetros siento yo por el tema del por inyección o sea realmente no es como que varía mucho este y voy a hablar de más de distancia largas no sé algo hipotético que te quedes parado en algún lugar no sé yo sé que es difícil que una por inyección te llegue a dejar pero al final de cuentas son máquinas que sabes que puede pasar perfectamente si tú te esta herramienta con una carburada te paras te entiendes entonces quieras checas y está en tus manos y lo vas a solucionar sabes que si prende vámonos en cuestión de temas de la full inyección o sea simplemente es taller directamente taller entonces tienes que esperar grúa está el mejor te vas a solear entre otras cosas pero yo igual para viaje prefiero yo mil veces la carburada o sea si no porque es como lo dices tienes razón es muy difícil que te dije la inyección y probablemente el carburador igual y en ambos en ambos casos si te llegara a fallar una de las dos realmente yo sí y tú también pero realmente cuántas personas tienen la experiencia para sacar una bronca de carburador o sea realmente es es algo que digas es que si es de carburador y me falla la voy a poder arreglar o sea probablemente también tengas que llamar a una grúa y llamar a un mecánico en un escenario así o sea estarías si no tienes conocimientos en reparación de carburadores estarías en la misma que un inyector tendrías que pedir una grúa tendrías que llevarla a un mecánico aunque la ventaja es que podría ser más barato o podría ser más sencillo reparar el carburador o probablemente simplemente cambias el carburador le metes uno nuevo y listo pero en en términos de inyección a lo mejor no pero realmente si es muy difícil que falle un inyector ojalá pero aquí yo les pregunto a los dos por ejemplo si nos vamos de aventura que es una moto de aventura obviamente y la queremos meter por todos lados en el lodo si se cae en un charco podemos sacarle el agua más fácil a que a una inyección electrónica o a una carburada podría ser lo mismo es que estas motos no les va a afectar el agua a no ser que en términos de combustión de funcionamiento a no ser que el agua le llegue a la entrada de aire del filtro de aire y que jale aire o sea como cuando la llevas prendida que está jalando aire si le llega el agua y le entra a la pelas pero aún así en términos de que digamos si cruzas un arroyo creo que es más fácil que se te apague la carburada que éstas y se me han apagado a mí y no en arroyos en ciudad bueno que hay hay calles como lópez mariano tebrio que se inundan objetisimo y un carburador si se me ha apagado un inyector no entonces esa es otra en términos de terreno a la carburada le puede llegar a afectar la altura o sea es una moto doble propósito la mente es a la sierra la montaña y en una en una altura mayor o en una altura que es arriba del nivel del mar te va a afectar te va a afectar entonces no va a ser la misma potencia el mismo desempeño te puede llegar incluso a fallar porque la mezcla oxígeno gasolina puede cambiar y ahí te va a dar problemas el carburador y no el inyector por eso yo creo que en este segmento en este modelo en cuestión si es un plus y si vale la pena invertir en la inyección de gasolina que son y estamos hablando de 14 mil pesos la diferencia entre carburada y entre inyección electrónica aquí lo decía yo con él y platicaba sabes que si no tienes la pasta pues obviamente te vas directamente por carburada porque dices son 14 mil pesos pero si tienes la pasta si te la llevas claro pero le digo imagínate en un escenario muy chido que tienes y cuentas con 60 mil pesos y que te llevabas en definitiva compa yo yo me sigo yendo por la carburada 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 perfecto y tu bomba inyección esto es algo super chido que dices bueno déjame decirte que a mí nunca me ha fallado carburada el nivel del mar y eso no soy tan tan meticuloso en decir me voy a parar este y a carburar para que agarre mejor y luego bajar y abajo en el nivel del mar volver a ajustar no me ha tocado a mí siempre las motonetas son las que ustedes han visto aquí en el canal yo les he hecho sin sin miedo al éxito y no se me ha quedado pero bueno si tiene razón en lo que dice que no tienes que ajustarle y luego yo le digo si tiene razón lo que dice que con un desarmador y no hay nada más en la hora cualquiera verdad o sea mientras tengas oxígeno energía y combustible de carburador como en los bochos de antes nada más que chupen por atrás es correcto a pesar de que también es algo bueno que yo le veo a la que es por inyección es que todavía sigue teniendo lo que es la patada de crank entonces ese también sigue siendo un plus que también tiene la pura inyección que aunque se quede y la pregunta aquí para feeling de acción que pasaría en este escenario no sé que me quedé sin batería podrá subir o sea con el gran poder encender la moto de inyección electrónica buena pregunta yo creo que sí pero no nos vamos a dar cuenta hasta que realmente nos suceda porque este escenario puede variar de muchas cosas porque a veces y hay técnicos que no me ha dejado mentir a veces la bujía o la chispa que hace la bujía jala corriente directo de la batería entonces seguramente a varios les ha pasado que se descarga la batería y por más granazos que le des no se mantiene porque la chispa no da la batería no avienta bien las pulsaciones y ni siquiera necesita estar descargada muchas veces si no está bien conectada la pila no avienta bien las pulsaciones falla la chispa de la bujía y no se mantiene la moto entonces en este caso no se va a decirte si es algo que sí me preocuparía pero lo podríamos poner a prueba en cualquier momento le metemos una batería que sabemos que no retiene la carga una batería dañada y le damos y si pasa la prueba pues eso todavía lo hace fuerte porque no le afectaría una batería descargada y se la rompería o sea y se diría yo chin ahí van los 14 mil no hay bronca porque sabemos que insisto la empujamos y el carburado sale porque sale sin ninguna bronca estás de acuerdo hasta sin batería casi casi pero acá la inyección electrónica dices el inyector la bomba de gasolina tiene que tener cierta energía quiero pensar para poder aventar la presión necesaria de la gasolina no no sé es correcto y déjame decirte algo este sistema de la chispa de la bujía que creo que se le conoce como algo sistema trifásico o algo así cuando jala la energía de la batería esto puede pasar incluso en motos carburadas entonces estaría bien que le hicimos las pruebas a ambas para ver que ambas están en condiciones porque sí y te voy a mencionar un ejemplo muy simple no necesito ir muy lejos las nuevas cargo la selección 50 en este sistema entonces son motos carburadas que si se quedan sin pila no te dan la chispa de energía y no se mantiene no manches esto de la batería le pueden pasar tanto una función como una es una prueba está muy bueno compa en la neta les agradezco un chorro el que hayan aplicado todo su conocimiento toda su sabiduría y la compartan con nosotros compa muchas gracias carburada y una inyección gracias gracias así pequeños sumanillos aquí te presenté una motocicleta con dos distintos sistemas carburada o de inyección electrónica aquí la pregunta es tú pagarías 14 mil pesos extra por inyección electrónica al final de cuentas tú tienes la última palabra déjame aquí abajo en los comentarios hazme saber cuál es tu opinión de experto y por qué no te comprarías o por qué te comprarías una u otra esto es lo que llegó a méxico no llegó la de cuatro válvulas y bueno la seguiremos esperando ahora seguimos a través de mis redes sociales como facebook instagram tiktok recuerda que el tiempo es un recurso no renovable si no lo sabías ahora ya lo sabes pequeño manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana no sé cómo voy a morir pero así sé cómo voy a vivir armando el debate difunde la palabra hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.